35 minutos en la voz del legendario Perro Bermúdez. A ver si responde el equipo de este señor, el equipo de casa, Seattle Sounders, el Necaxa, quiere hacer la travesura a domicilio. El mediotiempo fue presentado por Geico. Sea lo que sea que necesites, consigue más con Geico. ¿Qué? Oh, I promise you, I do. ¿Qué have you done? Don't get mad. I borrowed some adamantium from your claws, and I made us something special. Yeah. Heineken Silver, all the taste, no bitter endings. See? Isn't this better than fighting? No. SONIC DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DELICIOSIDAD Algunos dicen que no le puedes poner precio a la diversión, pero en SONIC cuesta $1.99 por tus favoritos, como la Quarter Pound Double Cheeseburger. Así que tomen eso, algunos. The Fun 99 Menu, cinco productos a $1.99 cada uno. Ahora que BuzzMobile tiene su propia red 5G con cobertura nacional del 99%, está mejor que nunca. Por eso vamos en camino a llevar la noticia a cada comunidad latina. ¿Por todo el país? Claro, porque al cambiarse a Buzz, se llevan dos Samsung Galaxy A15 5G gratis y dos líneas ilimitadas con el plan Con Todo, que incluye llamadas y textos ilimitados a Latinoamérica y todo por 100 dólares al mes. Esta es una muy buena oferta. Muy buena. ¡Ve a tu tienda Buzz más cercana! Tienes un predicamento, Pepto. Te sobrepasaste con la comida de la abuela. ¡Supéralo con Pepto Fast Melts! Para que puedas disfrutar los super platos de la abuela. Cuando te sobrepases de comer, ¡supéralo con Pepto Bismol! Toyota, vayamos juntos. Date un lujo sin pasarte de presupuesto. $7 Deal Loves de Pizza hace que sea fácil decir sí a más. ¿Alitas bonas a $7? Sí. ¿Pizzas a $7? Claro que sí. Solo es un deal si te encanta. No hay nada como el gran sabor de una Miller Lite después del juego. Porque llena menos, papi. Gran sabor. Llena menos, papi. Pásame otra fría. Los cachas se las saben robar también, papi. Cada lugar está lleno de emociones. Todos los equipos tienen esperanzas. Y sin importar dónde estés, vivimos cada encuentro juntos. Y nos convertimos en uno mismo, viviendo la pasión del fútbol mexicano. Por TUDEL, el lugar de los mejores partidos. Estamos al estadio Llewellyn Field, en Seattle, allá en Washington. El equipo de Seattle que arrancó, dominando ampliamente, está perdiendo 1-2 con el equipo de Necaxa, nunca en contragolpe de Cambindo. Vamos a ir a la cancha con Diego Armando Bedina para ver qué nos viene para este segundo tiempo.